Ángel Pedraza Abuelita, soy tu nieto ¿Grupo cuál? Dedicado por Ramón Rojo La Changa Vamos a bailarlo San Francisco Tetraloca ¡Huepe! ¡Huepe! ¡Llegó! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Llegó el canoateca! ¡La señora Rosita, la pequeña Adriana! ¡Puro tres puntos changasos! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Ya! ¡Chan, chan... ¡Grapana, chan, chan! ¡Grupo cuál? ¡Viva! ¡Zay, son sonidos! La cumbia del rey de reyes sonido Changa San Francisco de Tena Loca La changa Agua dulce, agua salada, amoroso El fantasía, aunque les duela Mudo, el rey Borrego, muñeco, cutis, chun, chun Changa La changa, la changa, la changa La changa, la leyenda Changa, la NSA Niños sin amor El rey de reyes sonido La changa, la changa El ámbar Sule el mamá La changa, la changa, la changa Andrés San Pablo San Pablo San Pablo La changa Flixi manía Difundiendo el movimiento sonido La changa, el rey de reyes A veces el trópico Changa, la changa La changa, la changa La changa, la changa Noche por ocho Noche por ocho Panchero Te voy a soñar en la noche De la dinastía Abuelita Soy tu miembro Niños sin amor Un duende Un mater Su amor lisa La banda loca San manchito Changazo Cha 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 changa Llego papá Sonido mister novato TV Rojo La flaca Y su amor La mai Flexi manía Siempre con el rey de reyes Mayra y Richard Tocho morochos Ranchero Chipacho Chipachato Pierritas Vamos De nuevo Que venga Changa Venga ese sabor Virgencita Tú que estás en las alturas Cuídate de nuestras aventuras Niñas con terror Sabroso Flexi manía Difundiendo El movimiento sonidero Sabroso Virgencita Que estás en las alturas Cuídate de nuestras aventuras Sabroso Niñas con terror Huanga Dan hoteles Pelones Mierda Y panzón Porque Ramones Su madre De los sonidos Jafán Sabroso Chán 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 Changa Changazo Para Daniel Zampanchito Hasta Monterrey Y rojo Changa La cumbia Del rey de reyes Grupo cual Está al revés Ya no tomes De nuevo Que venga Boca y su amor Sabor De aquel Sabor De aquel Orlando Que viene en camino Niñas perea Y dice Díselo papá Spanky La chanda La chanda Traviesos del Chantifa La chanda La leyenda La chanda La chanda La chanda El rey de reyes Docho por rojo La chanda La chanda Lechis Sus Carachero Chipa Chato Saigo Andres Flexion La chanda La chanda Difundiendo El movimiento Sonero San Pablo San Pablo Del bote Tlaxcalina A su familia Leyenda Su esposa Leyenda La chanda Gaby El rey de reyes Ya se va Impresionante Nos vamos Ya casi nos vamos ¿Cuántos temas Te manda Para llenar El disco Compacto?